Gracias, compañeros y compañeras legisladores. La reforma constitucional que hoy se habrá de votar es la confirmación de que este gobierno ha fracasado. Casi 140 mil homicidios dolosos, 40 mil desaparecidos, 11 feminicidios diarios, cifras máximas históricas en extorsiones, 38 periodistas asesinados, 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Y lo peor es que esta reforma no corrige ninguno de estos errores. En esta administración, México ha sucumbido ante el imperio del narco y será recordado este sexenio como el sexenio del dolor y el resentimiento. Las modificaciones realizadas en el Senado a esta iniciativa son gatopardismo puro, cambian todo para que todo siga igual. Los añadidos por la Cámara colegisladora no resuelven los problemas y la mayoría de los casos reflejan poco compromiso para su cumplimiento. Punto número uno. Presumen la creación de un grupo bicameral, pero la Ley de Seguridad Nacional ya lo contempla. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ya existe, no es ninguna innovación e incluso ya está instalada. ¿Y saben cuántas veces ha sesionado en esta legislatura? Únicamente un par. Y en ninguna de esas reuniones han estado presentes los secretarios de la Marina y la Defensa Nacional. Estos añadidos son una justificación, tan sólo un pretexto para dormir la conciencia de muchos legisladores que en su interior tienen serias dudas sobre esta propuesta, que hoy sea nuestra conciencia la que dicte el sentido de nuestros votos. Punto número dos. Argumentan que la nueva redacción garantiza el control parlamentario al abrir la posibilidad de convocar a los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, pero la propia redacción señala que dicho ejercicio sería optativo, si así se requiere, pero de ninguna manera obligatorio. Y sería ingenuo pensar que ahora sí se van a dar dichas comparecencias cuando en cuatro años no han sido capaces de traer a comparecer a la secretaria de Energía, Rocío Onale, quien rehúye con complicidad de Morena a la rendición de cuentas. Y por cierto, quien tampoco ha venido a comparecer a esta soberanía en todo el sexenio es el canciller Marcelo Ebrard. Así que yo les recomendaría a los amigos y promotores del canciller que bien haría él en acudir a esta soberanía. Ofrecen control parlamentario, pero en la práctica son incapaces de tocar con el pétalo de una modificación las iniciativas presidenciales. Punto número tres. Se nos vende como gran aportación del Senado la obligación de presentar un informe semestral al Congreso, incorporando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados. Pero vivimos en el sexenio de otros datos, vivimos en el sexenio de la realidad desconocida. No importa cuántos candados se incluyan, si el Ejecutivo simplemente se niega a aceptar la realidad. ¿Qué respondió el presidente López Obrador cuando Jorge Ramos, con cifras oficiales en la mano, le demostró que este sexenio era el más violento en la historia reciente? Cito textual. Te muestro mis datos. Es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros que se deban conocer. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Tal respuesta verdaderamente sería digna de una película de cantinflas. Niegan los datos, por más cuantificables que sean. Punto número cuatro. Qué bueno que reconozcan que han asfixiado presupuestalmente a las policías locales. Desaparecieron el Fortasec y los municipios han sido abandonados. La federación se ha quedado el presupuesto y las corporaciones municipales han puesto la sangre en el combate al crimen organizado. Ustedes, quienes desaparecieron el Fortasec, ahora ofrecen de manera tramposa recursos presupuestales a los gobiernos locales. Pero este ofrecimiento es nuevamente un espejismo y tiene una redacción tramposa y poco comprometida. Su fórmula hace que en caso de que no haya incremento presupuestal para la Guardia Nacional, también se pongan en riesgos los recursos para los gobiernos locales. En otras palabras, podrían no recibir un solo centavo. Estimadas compañeras y compañeros, la popularidad no es sinónimo de hacer lo correcto. La estrategia de seguridad ha fracasado sin importar cuán temprano se levante el presidente de la República. Su terquedad arrastra a nuestras Fuerzas Armadas al desprestigio. Es cuanto, señor presidente.